Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me ven, me presento. Mi nombre es Melania y te invito a que te suscribas al canal, que cliques aquí abajo y que me sigas por mis redes sociales, que es Instagram, que te lo dejo por algún ladito o abajo también en la cajita de información, donde allí pues subo más maquillaje, hago IGTV, etc. Bueno, en el vídeo de hoy lo que os traigo es mi rutina facial, tanto de día como de noche, así que sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Bien, como ya he dicho en el principio del vídeo, hoy lo que voy a explicaros es mi rutina facial, tanto de día como de noche, y vamos a empezar por el principio. ¿Qué tipo de piel tengo? Bien, mi tipo de piel es una piel seca, deshidratada, y esa piel lo que se caracteriza es por, como bien dices, pues son pieles secas, que son mates, no tienen brillo por naturaleza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Mira, a mí se me secan mucho y se me producen, se me descaban mucho las aletas de la nariz, el contorno de ojo, se me notan mucho los plieguecitos al aplicarme los correctores, los precorrectores, etc. Básicamente, mi piel no tiene luz por ningún lado, ¿vale? Nada. La gente se queja porque les parecen bombillas y yo es lo que a mí me gusta. Entonces, como veis, yo siempre tengo que utilizar muchos productos que me den glow a la cara y que se me vea una piel luminosa. Entonces, os voy a enseñar los productos que yo utilizo para, antes de maquillarme, para que puedas mínimamente tener un poco de luz en la cara, ¿vale? He empezado. Bueno, yo nada más levantarme lo que hago es aplicarme esta espuma, ¿vale? Es una espuma que lo que hace es remover el maquillaje, pero bueno, yo también me la aplico por la mañana, que aunque parezca que no, pues de estar durmiendo y todo, pues siempre tenemos suciedad en la cara. Es una espuma tres en uno, no tiene silicona, es una espuma que yo, teniendo incluso lentillas, no me pica nada, 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 nada cuando me quito el maquillaje con ella. Algo que agradezco muchísimo porque me suelen picar mucho esta clase de espuma hasta que he encontrado esta. Esta es de 100, no me reseca la cara porque lo mismo al tener la piel seca, este tipo de productos suelen resecar mucho la piel, pero esta no me reseca, no me noto la piel tirante y además hace muy bien su función de quitar todo el maquillaje, la máscara de pestañas, etc. Entonces yo lo que hago, me aplico agua, después me doy un masaje con la espuma y después vuelvo a echarme agua y lo retiro con una toallita, con una toalla. El segundo paso es la leche limpiadora, en este caso yo utilizo esta de Vipass, que la compro en Primor y con un algodoncito lo que hago es intentar retirar el resto de suciedad que no ha quedado, como podéis comprobar aunque hayamos utilizado la espuma, seguimos teniendo suciedad en la cara, es flipante y solamente es de la noche, ¿vale? Y bueno, lo que hago es aplicarlo en el algodón y me retiro toda la suciedad. A continuación utilizo el agua micelar, en este caso mi madre ha comprado esta de la marca Milden, que creo que es de la marca del Lidl, no me ha gustado mucho, yo siempre he utilizado de Garnier, pero como viste la he terminado, la he tirado y no la he repuesto aún. Así que esta la he utilizado, pues llevaré utilizándola dos días y no me gusta, ya digo que no, ya digo que no me ha gustado. Pero bueno, esto lo que hace es retirar por completo ya la poca suciedad que no haya podido quedar en la piel y lo que yo utilizo, ya sabéis que es la de Garnier, pero esta ya digo que no me ha gustado y que no, no la recomiendo. A continuación me aplico el contorno de ojo de la marca Sisvela, que es de la marca Belcadona, me está encantando este contorno de ojos, de verdad me está encantando y por el precio que tiene, me encanta y lo que hago es con los dedos, ¿vale? Aplico una pequeña cantidad y a toquecito, pues lo voy integrando por toda la zona del contorno de ojo. La verdad que recomiendo mucho, mucho este iluminador, porque es un iluminador antiarrugas e iluminador, ¿vale? Y es verdad que yo me he notado como me ilumina esa zona y después cuando me aplico los correctores, los precorrectores, la verdad que no se me quedan tantos, tantos plieguecitos como a lo mejor me pasaba como el de Vichy. Así que, y creo que su precio es de unos 5 euros y lo recomiendo mucho. Lo siguiente que aplico es el serum, este es de Cases de Biocura, esta marca también es del Lidl y es una marca que tiene muy buena reputación, mi madre la utiliza mucho. Y como se me acabó el mío, pues me compró, este es un serum facial intensivo a antiedad con estratos de té blanco. Llevo un par de días utilizándolo así que tampoco puedo hablar extensamente de él. Ya sabéis que yo hasta que no pruebo bien los productos no doy mi opinión. Y bueno, pone a aplicar por la mañana y por la noche en la cara, el cuello y el escote. Previamente limpiada y a continuación utilizar los productos de día de noche. Y es lo que hago, yo cojo una cantidad y voy a aplicarlo tanto por el cuello como por toda la zona del rostro hasta que se integra completamente. Pero es lo que digo, no puedo daros una... no puedo daros, pues... una calificación del producto porque llevo un par de días solamente utilizándolo. Ya pasamos a la crema, ¿vale? A la crema de día. En este caso estoy utilizando esta que también es Mercadona. Y me está encantando, ¿vale? Esta se la vi a una amiga, ¿vale? A mi amiga Susana que ella decía que tenía la piel... que... que tenía piel muy sensible, que todo le produce rojeces, que todo le pica, etc. Y bueno, pues yo dije, como la de Shiseido, como viste, y no me gustó y no tenía ganas de gastarme 70 euros. Pues cogí y era tan famosísima y la compré. Vale 5 euros y la verdad que el olor... me encanta el olor que tiene y me gusta mucho, me noto la piel muy hidratada. La verdad que sí, no me escuece, no me crea rojece y me está gustando un montón. Me noto sobre todo eso. Es antioxidante y regeneradora. Y tiene factor de protección 12. No es mucho, ¿vale? Pero bueno, la verdad que tengo que decir que me gusta y que me noto la piel muy, muy hidratada y me gusta mucho cómo queda con el maquillaje después porque me deja un aspecto bastante, bastante glow. Así que esta la recomiendo mucho. Y por último, yo nunca, 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 nunca de los jamáses y os lo prohíbo también a vosotras, salgo sin aplicarme protección solar en la cara. Jamás. Y de 50. O sea, nunca menos de 50. ¿Por qué? Porque aunque penséis que digáis que voy a ir a tomarme algo con las amigas, no voy a poner protección, yo solamente me la pongo para la playa, error, ¿vale? El sol siempre nos está dando y aunque penséis que no, la piel tiene memoria y ahora cogéis y os vais a la playa y os ponéis así como si fuerais lagartos y dentro de 5, 10, 15 años os empezará a aparecer manchita. Yo es que me... porque mi madre es muy pesada con ese tema, siempre ha sido muy, muy pesada y yo siempre mínimo 50 flu en la cara. Además, soy una niña que tiene pequitas y si no me la pongo, pues esas pequitas al final acaban en manchita, ¿vale? Entonces, lo digo que yo la que he utilizado que ya está reventadísima, que ya no tengo, es de la marca Lady Val, es para pieles secas, ¿vale? Y la verdad es que me deja el tacto es muy fluido, la crema es muy fluida y la verdad es que no me la noto que me cueste mucho aplicármela, ¿vale? Restrecármela, por decirlo malamente. No me cuesta mucho, no me quemo y la verdad es que me gusta bastante. Pero tengo que decir que esta me la aplico cuando salgo a la calle sin maquillaje, que es casi todos los días, porque yo pocas veces me maquillo para salir a la calle, la verdad. Entonces, para salir a la calle sin maquillaje me suelo aplicar esta. ¿Cuál os recomiendo si vais a salir a la calle y queréis un poquitín maquillada? Que yo ahora en verano pues me suelo maquillar muy, muy poco tampoco. La de Isdip, os la recomiendo muchísimo, esta también es 50+, pero tiene un toque de color. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que tiene como te unifica el tono, te tapan un poquito las imperfecciones y la verdad que yo me lo aplico solo y parece que llevo como una base de maquillaje. He exagerado, la verdad. Me gusta muchísimo cómo deja la piel este protector solar, ¿vale? Pues lo mismo es de Isdip, yo la compro en Primor y su precio es de unos 20 euros. Así que si queréis ir a la calle porque ya lo he dicho y los recasco, os obligo a poneros un protector solar, os obligo. Si queréis con la cara más o menos maquilladita, sin duda lo recomiendo. Bueno, hasta aquí mi rutina de día y ahora vamos a pasar a la de noche. Bueno, mi rutina de noche algunos productos cambian y otros pues se mantienen. ¿Cuáles se mantienen? Bueno, pues se sigue manteniendo la espuma limpiadora porque ahora obviamente pues como ya he dicho me retira muy bien ¡Uy! Un pelo. Me retira muy bien, muy bien el maquillaje y me gusta muchísimo. Entonces lo que hago es aplicármelo en la... aplicarme agua y frotar con la yema de los dedos para hacer un pandita durante unos segundos que parece que no han pegado un puñetazo y retiro con el agua y con una toalla. A continuación pues vuelvo a aplicar la leche limpiadora de Bipass. Esto lo voy a aplicar porque como ya lo he explicado antes no me voy a enrollar. Aplico la leche limpiadora de Bipass con un algoncito y vamos retirando lo que todavía no se ha retirado pues con la espuma limpiada. Volvemos a utilizar el agua micelar. En este caso he hecho muchísimo de menos mi agua de Garnier porque eso lo retira perfectamente y esta es una caquita y no lo retira pero bueno es lo que hay hasta que vaya primero a comprarla. Así que repetimos con el agua micelar. Bueno ahora es cuando empiece a cambiar un poco ya los productos y lo primero que hago bueno un día sí y un día no porque como visteis en productos terminados pues lo voy combinando con el ácido hialurónico de la marca Beauty Drops ¿vale? Que lo tengo terminado. Lo que hago de la marca Ordinary es utilizar el Matrixil 10% ¿vale? Que es ácido hialurónico también simplemente que bueno que al ser de otra marca tiene otros componentes pues los voy intercambiando por la noche y esto es lo que hace es para la línea de expresión ¿vale? Suaviza la línea de expresión a mí me gusta bastante mi madre también lo utiliza y hay que aplicarlo tanto por la mañana como por la noche importante antes de todo antes de la crema hidratante antes de los aceites antes de todo hay que aplicar este producto y que se vaya absorbiendo por eso yo me lo aplico por la noche porque por la mañana como tarda un pelín en absorberse si me tengo que ir con rapidez y me tengo que ir echando las cremas y todo como que no como que me da más pereza entonces lo hago por la noche es que me desmaquillo estoy en mi casa y lo hago todo con más tranquilidad entonces lo que hacemos es coger unas gotitas nos lo aplicamos y con un pequeño masaje pues lo vamos absorbiendo a nuestra piel y la verdad que es un producto que recomiendo muchísimo por cierto os dejo los enlaces de todos los productos que no se si lo he dicho abajo en la casita de información por si queréis pinchar en ello y comprarlo directamente sin tener que buscarlo en la web ahora pasamos al contorno de ojos y la misma aplicación es el mismo el de Sileva fantástico maravilloso I love you por este producto y pasamos al siguiente bueno pues ya vamos a pasar a la crema de noche en este caso yo estoy utilizando esta de leche de cabra de la marca Fiaja ya como lo queráis decir porque después tanto yo todavía no se muy bien como se pronuncia y bueno es una crema de noche nutritiva me encanta como huele la he utilizado durante muchísimos años cada vez que no sé muy bien que crema de noche elegir pues la verdad es que vuelvo a esta me gusta mucho 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 huele muy bien me noto la piel cuando me la aplico muy muy hidratada me la deja como muy jugosita y me da mucha luz me gusta muchísimo además que me la deja como como que tú dices ay que bien tengo la piel me encanta como me la ha dejado no sé si como lo aplico me gusta mucho así que os lo recomiendo además que es una crema bastante económica y la podéis comprar en Primor huele muy bien y le doy un 8,5 como mínimo vale mientras dejo que la que la crema pues vaya absorbiéndose con la piel porque suele tardar esa crema suele tardar un poquito lo que voy haciendo es aplicarme el X Lash en las pestañas iba a decir las pestañas potizas en las pestañas vale este es un producto que si queréis saber más de él hable un poco del favorito me está encantando encantadísimo me noto muchísimo el tratamiento mucho mucho me noto las pestañas mucho más largas con mucho más volumen se me están tapando los huequitos así que os lo recomiendo y también un producto que hay que hacerlo por la noche entonces yo lo que hago a ras de pestañas pues lo voy aplicando y lo que sobra pues me doy con él en todas las pestañas es verdad que es un producto muy caro porque cuesta casi los 50 euros el botecito pero es un producto que si estáis muy desesperadas muy desesperadas por que os crezcan las pestañas por recuperarla por si habéis puesto anteriormente pestañas potizas o algo este es vuestro producto de verdad me encanta 100% vale ahora paso que esto si es verdad que me lo aplico cada dos días o tres o sea me lo aplicaré unas tres veces a la semana es la vitamina C también de la marca Ordinary mi madre que es muy adicta a esta marca la verdad a mi hay cosas que si hay cosas que no pero la vitamina C si es algo que me gusta esto es lo que nos ayuda también al envejecimiento nunca pongáis la vitamina C y después vayáis al sol porque os pueden salir manchas por eso siempre siempre hay que aplicarla por la noche nunca por el día y la verdad que lo único que no me gusta tanto y he leído después que podemos mezclarla con los serum y otras cremas ¿por qué? porque es cierto que cuando yo me la aplico empieza como a quemarme un poquillo la piel pero nada unos 3 o 4 segundos me pica no me pica me arde un poquillo la piel pero se me pasa rápidamente deja la piel muy suave o sea extremadamente suave toda la toca y tú dices esto es como el culito de un bebé muy muy bien me gusta muchísimo y lo dicho cada 2 o 3 días a la semana me lo aplico para evitar ponerme mayor tan rápido y luchar contra el tiempo ya no me puedo poner botón ni nada no es broma la verdad es que sí que me ayuda mucho y mi madre también se la aplica y yo la recomiendo tanto para pieles maduras como para pieles jóvenes como yo seca piel mixta piel grasa lo que sea la vitamina C es buenísima siempre y por último por último por último ya por fin que esto es un ritual que se tarda un poquito pero bueno hay que hacerlo lo que utilizo es agua de avena de la marca Mercadona pues me lo aplico aunque si os soy ciencera esta agua de avena pues me lo aplico muchas veces cuando vengo de la calle tengo calor y todo me lo aplico incluso cuando no he tenido fijador de maquillaje también me lo he aplicado porque también vale para eso esto vale para todo una maravilla es muy económico y me gusta como huele me gusta como me deja la piel y me gusta todo 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 por eso llevo pues como unos 6 años utilizándolo y no lo cambio así que también lo recomiendo mucho y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido hay muchos productos que aunque tengáis las pieles mixtas o grasas también lo podéis utilizar o sea como el contorno porque normalmente la gente casi todo el mundo tiene contornos secos deshidratados etcétera y bueno decirme abajo cuál es vuestra rutina por si me recomendáis otro tipo de productos para mi piel seca o entre vosotros también productos para pieles mixtas o grasas todo aquí abajo lo dejáis como siempre os mando muchos muchos besitos muchas gracias por verme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo adiós chau